Buenos días. Estamos viviendo momentos difíciles en nuestra ciudad y desde el sector médico, desde el sector asistencial, queremos hacer un llamado respetuosos a todas las personas en la vía pública, tanto las que están haciendo una manifestación de protesta como las demás. El permitir el paso del personal de salud, el permitir el paso de las ambulancias que van con pacientes o van a recoger pacientes, es un aspecto no solo de humanidad, sino de sentido común. Podría ser usted el que vaya en ese vehículo o pudiera ser usted al que vamos a recoger. Que a nuestros hospitales llegue el personal asistencial y que lleguen los insumos, oxígeno, alimentos y medicamentos es fundamental para que sigamos garantizando el servicio. En todos los casos, por difíciles que sean las circunstancias, se debe tener un respeto profundo por la misión médica. Desde la Secretaría Distrital hacemos un llamado absolutamente a todas las personas. Nos tenemos que lamentar porque en jornadas pasadas ya hemos tenido dificultades para la movilidad de personas, tanto de talento humano como personas que necesitan algún tipo de asistencia. Se puede protestar, probablemente, pero hay que respetar la misión médica. Ese es el llamado que hacemos desde la Secretaría Distrital.